Estos muñecos querían jugar con nosotras Pero mi amiga me decía que debíamos seguir jugando con ellos ¿Laisy crees que fue buena idea jugar con estos muñecos? Ahí como ven el duende se estaba subiendo en el techo de la vecina Comenta si quieres que grabe la cola del duende Estamos muy asustadas porque encontramos a esos muñecos conversando Así que mi amiga me dijo que vayamos a escuchar lo que estaban hablando ¿Laisy quiere saber lo que estaban conversando? Y si familia mi prima encontró un saco dentro del baño Comenta si quieres saber que había dentro del saco ¿Tú crees que Palma no entendió la señal? Comenta si viste al duende Hoy estaba arreglando mi casa cuando de repente escuché un fuerte golpe en el baño Y me llevé a tremenda sorpresa La puerta se abría y cerraba cada rato ¿Laisy crees que es el duende que me quiere llevar? Hol, Hol, ¿por qué estás triste? Porque muchas personas están diciendo que no salgan los videos Hol, nosotros sí queremos que salgan No familia, este es el fin, chao Comenta si tú apoyarías a Hol Estaba muy asustada porque encontramos a Chucky con una caja muy misteriosa Y así fue familia, cogí a Chucky para llevarlo donde nos habían dicho ¿Laisy crees que Chucky tiene novia? Chucky tenía ganas de jugar con su amigo Así que nosotros fuimos a buscarlo Y por fin lo encontramos Pero yo tenía mucho miedo de seguir jugando con estos muñecos ¿Laisy tú jugarías en la noche con estos muñecos? Hol, Hol, ¿qué te pasa? Estoy triste ¿Por qué estás triste? Porque nadie me quiere Así que me voy a quedar aquí sentado Hol, ¿tú eres Spiderman? Mira ¿Qué? 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 Mi hermanastro fue muy asustado al baño y se encontró tremenda sorpresa Era una bandeja con una carta muy extraña ¿Laisy tú crees que esta es una señal porque solo quiere llevar a mi hermanastro? Hol, Hol, ¿por qué estás triste? Porque no tengo trabajo y mucho menos dinero No, pero no tengo trabajo Yo te doy trabajo Gracias Comenta si tú crees que Spiderman la va a llevar a trabajar a Hol Voy a dejar a Chucky donde su novia Y nosotras nos fuimos corriendo a escondernos A los minutos escuchamos que Chucky le estaba diciendo para irse a otro lado ¿Laisy quiere saber dónde Chucky se llevó a su novia? Hol, Hol, ¿cuántos lightes meses en ese columpio? Lo puedo dañar así que no me puedo subir Ya, Hol, súbete Está bien Comenta si tú crees que Hol se pudo lanzar por ahí Hoy salí a pasear junto con mi amiga Y de pronto me di cuenta que ese muñeco misterioso se estaba meciendo en la maca Así que yo me acercé a ese muñeco y de pronto me di cuenta que alguien nos llamó ¿Laisy tú crees que esa cosa misteriosa nos está observando desde que llegamos al parque? Hol, Hol, ¿qué vas a hacer? Voy a despertar a Spider-Man pero con un nuevo método Comenta si tú crees que no es la forma de levantar a Spider-Man Comenta si quieres saber quién hizo caer el sartén Y si familia dentro de ese árbol se está escondido el duende Comenta si quieres que grabe las huellas del duende Comenta si has visto a los duendes Hol, Hol, ¿qué te pasa? Me voy de este mundo ¿Por qué, Hol? Porque nadie me quiere Si te queremos No, me voy, chao Comenta si tú apoyarías a Hol Comenta si tú apoyarías a Hol Comenta si tú apoyarías a Hol